hola gente de youtube bueno sé que esta teoría no estaba en la encuesta pero bueno yo la quiero subir así que la subirá nada más les diré que esta teoría no es mí es de kim y ver 14 sin más empecemos boku no hero y gravity falls no son de mi propiedad todo a sus respectivos autores estas son unas pequeñas aclaraciones y su cu acompaña a su madre a visitar a su padre el cual trabajaba para un anciano hombre de sombrero grande en pequeño pueblo de gravity falls el sitio era bastante acogedor además que portaba un gran peculiaridad en el sitio habitaban puros kirkles además que las personas que venían de otros sitios al pueblo no podían usar su kirk en el sitio el chico se sentía bastante cómodo ya que no reciba burlas por su condición como le sucedía en japón algo que se percató de unos extraños habitantes en el bosque de este pueblos ahora si empecemos y su comidorilla mamá y yo hemos llegado a un pequeño pueblo en oregón no mucha gente viene aquí pero porque nosotros iríamos pues fácil papá fue traslado aquí para trabajar en la empresa de magóques 11 el pueblo es lindo pero tiene una peculiaridad en este sitio todos son kirkles además que si vienes del exterior y tienes kirk no podrás usarlo en este sitio en cierta manera me alegra que sea así el pueblo está rodeado por un extraño bosque no sé bien pero creo que he visto unos hombrecitos de un tamaño muy pequeño en realidad hubiese preferido no verlo el gnomo se estaba bañando con ardillas 8 fue bastante rara mi estadía pero quiero explorar el bosque por última vez mañana temprano volveremos a japón eso realmente no me ilusiona mucho que digamos acá por lo menos no tengo que soportar los gritos de cachan y la gente no me discrimina por mi condición la camina es tranquila y me aseguro que mi celular capte todo aquello que me parezca interesante por ejemplo aquella gran roca de cristales la cual daba una gritos de color morado y celestes bastante lindo para mi opinión también me llevé un pequeño pedazo como un recuerdo del sitio muy cerca de los lindos cristales veo un cartel colgado de un árbol algo viejo el cual decía en este la cabaña de misterio más adelante escuché del sitio mientras hablaba con una mujer de unos 35 años aproximado la cual tenía un pelo negro lacio con una lentes de un color rosado no muy fuerte esta atendía una tienda de a yo en según parece aquí celebran dos veces esta festividad lamentablemente no tuve la oportunidad de festejarlo pero me contó que en vez de calabazas usaban sandías la curiosidad lo mataba y quería saber qué es lo que escondía aquella cabaña del misterio aunque el nombre no fuese lo más original no podía permitirse no abandonar bellos recuerdos del sitio la cabaña era acogedora habían varias estatuas de monstruos algunos ridículos y otros bastantes curiosos la tienda era atendida por dos personas en hombre y una mujer algo mayores el hombre el cual era algo fortachón logró que se llevara algo de la tienda antes de irse aún no sabe cómo lo hizo pero no me arrepiento de mi compra en serio no en todos los lados puedes comprar un gancho y además a un precio tan barato ya ha pasado un rato desde que salí del local intenté usar mi nuevo gancho pero me acabé estrellando con la rama de un árbol pero aún no me arrepiento de comprarlo nunca lo haré el camino se vuelve cada vez más frondoso 5 a la distancia logró ver una roca de una forma algo peculiar esta tenía una forma de triángulo la curiosidad me ganó y me acerqué a este si efectivamente era un triángulo tiene un sombrero en su cabeza y aparentemente tiene brazos y piernas las cuales se asemejan a unos fideos acerco mi mano a la suya sólo por diversión es casi imposible no hacerlo pero un escalofrío helado se hace presente en mi cuerpo al tocarlo me siento mareado todo se vuelve borro y después sólo siento el golpe de mi cabeza contra el piso narrador el chico de pelo verde despertó aturdido vio a su alrededor todo era de tonos grises y vio adelante suyo el mismo triángulo que estaba en la roca pero éste se complementaba con ser el único al vista el cual poseía colores su estructura era amarilla sus accesorios brazos piernas eran de color negro si lo más destacable era que sólo poseía un ojo en el centro de su triangular figura la figura de triángulo le dio una vuelta completa al pecoso analizando a éste hasta que se detuvo al frente del chico de orbes verdes o mira que tenemos aquí una gran pelusa andante izuku q quien eres tartamudeo el chico de pelos verdes lamento no presentarme soy bill clave izuku bill clave porque estás aquí bill veo que tienes un pequeño problemita quieres ser un héroe pero por tu falta de poder no puedes izuku cómo sabes eso 1 bill yo puedo verlo todo mientras muchas imágenes de al vida de izuku aparecía en él veo que tienes potencial para ser un héroe ese potencial no puede ser desperdiciado izuku en serio crees eso con sus ojos iluminados bill claro podemos hacer un pequeño trato izuku de qué se trata bill yo te daré un poder único uno por el cual podrás cumplir tus metas sin ningún tipo de restricción aceptas izuku no bill no quería ser un héroe izuku sí pero seguro hay letras pequeñas en este trato 9 bill bueno hay una pequeña condición sabes es aburrido estar aquí encerrado en gravity falls me gustaría conocer otros sitios quizás podrías llevarme contigo 5 izuku no le veo nada de malo respondió el chico bill bueno izuku midorilla aceptas el trato extendiendo su mano en llamas azules al menor izuku aceptó contestó emocionado después de eso la visión se tornó borrosa de nuevo pero esta vez de manera lenta viendo de reojo logró divisar como la criatura se transforma va en una sombra y entraba en su cuerpo pero su agotamiento no le permitió actuar y sólo cayó en un oscuro y profundo negro el chico despertó desconcertado la estatua de triángulo ahora se encontraba fragmentada el chico se levantó tembloroso estaba tan confundido que había pasado pero sentía un horrible dolor de cabeza y una especie de ardor en su ojo izquierdo se levantó del verde pasto y se fue a la casa donde se hospedan una semana después el dolor de cabeza no pasaba y varias pesadillas se abruman en su mente su madre y él fueron a donde un doctor el cual les comunicó que no existía ningún inconveniente en él así que sólo lo dejó pasar en esos momentos estaban adorando el avión de regreso a casa el vieja fue largo y agotador llegando a su hogar en la noche lo primero que hizo el pecoso fue dirigirse a su cuarto para posteriormente tirarse al su cómoda cama sus ojos se cerraban lentamente debido al cansancio y después de eso cayó en el mundo de los sueños cuando volvió a abrir los ojos se volvía a encontrar en aquel bosque en gravity falls la única diferencia era que todo era de colores opacos y fríos como en la otra ocasión el triángulo denominado vil clave se mostraba ante él vil hola niño un gusto volver a verte izuku otra vez este sueño izuku aún seguía pensando que todo era creado por su imaginación por la carencia de kirk vil te equivocas midori ya esto no es un sueño es muy real pero dejando eso de lado cumpliste tu parte del trato ahora soy libre de gravity falls izuku pero porque no podías aliar vil o fue una pena todo eso yo solía cumplir los sueños de personas prometedoras pero un día alguien malvado decidió encerrarme en esa roca totalmente tranquilo en su hablar menos 34 izuku n no quería hacerle recordar algo malo vil no te preocupes niño ahora vengo a cumplir mi parte del trato cuando despierte tendrás un poder que supera las capas de la imaginación 3 izuku muchas gracias vil contento por la revelación de su próximo poder vil nada de gracia niño es hora de despertar recuerda el mundo es una ilusión el universo es un holograma compra oro a dios así el propio triángulo comenzó a cegar al chico con una fuerte luz menos 14 izuku despertó por los gritos de su madre invitándolo a comer el desayuno decidió cambiarse y pensar bien las cosas que habían sucedido en sus sueños aún no podía creerlo se acercó al espejo del baño para intentar arreglar algo de su cabeza topándose con un ligero cambio en él en si cabeza flotaba un sombrero de copa de un tamaño pequeño y sus ojos eran amarillentos con su pupila se había vuelto rasgada al no comprender la situación soltó un grito en busca de la ayuda que todo chico en apuros buscaría su madre izuku mamá dirigiéndose a donde su progenitora inko la madre de izuku fue a donde provino el grito de su hijo único la mujer se sorprendió al ver que su hijo posee un sombrero de copa flotando en su cabeza y sin hablar de sus ojos inko qué demonios te pasó izuku izuku no sé tú dime inko no me hables así muchachito dijo acercándose a su hijo a ver déjame eso sería mejor ir a ver un médico 5 izuku si bien bien cuando vamos inko tú que crees ahora mismo jalando el brazo de izuku yendo al automóvil de la mujer izuku se quedó en la parte trasera del auto viendo como su madre conducía izuku me dejas conducir acercándose en la parte del intermedio entre el asiento del copiloto y el conductor inko estás loco o qué mirando irritado a su hijo el viaje la había dejado agotada y con una actitud del demonio izuku quiero conducir inko será mejor que te sientes izuku midoriya un izuku ese sí sentándose nuevamente tiempo después llegaron al médico por preferencia de la señora midoriya aquel mismo que le dijo a izuku tiempo atrás sobre su carecían de kick inko y bueno doctor cómo se encuentra mi hijo mientras tanto izuku se encontraba afuera comiendo los chocolates que estaban en la mesa de doctor doctor tsubasa según lo exámenes su hijo se encuentra en perfecto estado de salud pero en las radiografías realizadas se mostró que su hijo ya no tiene aquel hueso de sobra en sus dedos meñiques de los pies dejando en claro que puede tener un kick 5 inko cómo es eso posible doctor tsubasa en realidad no tengo idea sobre eso una hipótesis sería que de alguna manera logro evolucionar y su kirke tenga algo que ver con sus cambios de aspecto le recomiendo que su hijo se quede en reposo por un tres días para verificar su estado de salud inko muchas gracias doctor vámonos izuku izuku si mamá guardando varios chocolates debajo de su sombrero menos uno el doctor sólo suspiró viendo cómo se iba el chico con la mitad de los chocolates que su bol así prosigió a seguir sus propias ocupaciones ahora el pecoso se encontraba es su cuarto haciendo absolutamente nada útil para su vida lo máximo que podía hacer en esos días era mirar el techo los días de reposo dado por le médico fue tres días las clases habían comenzado en ese mismo día así que de cierta manera estaba feliz por estar en casa y al mismo tiempo aburrido agarró unas de las revistas de su madre ésta estaba trabajando en esos momentos así que le dio curiosidad del tipo de cosas que había en esas revistas que leía para sólo encontrar cosas de cocina o de cómo decorar el hogar izuku como me gustaría que esta revista se convierta en katsudon de repente en su mano la revista se convierte en su plato favorito pero al estar acostado éste se le cayó en la cara demonios 8 se levantó de golpe por el calor del plato de la comida izuku se me fueron las ganas de comer levantándose de su cama ahora qué hago qué es lo que puedo hacer con este nuevo poder izuku se quedó pensando un rato hasta que su cerebro fue iluminado por foco de ideas izuku acaso soy un idiota golpeando su rostro con su mano pero sería mejor buscar el sitio adecuado pero cuál en un instante su ojo izquierdo se iluminó dejándole ver varios sitios en cual hacer sus locuras topándose con una playa llena de basura era un sitio perfecto para él izuku excelente es hora de viajar mientras caminaba a la puerta de su hogar pero la vagancia le ganó cayendo al piso ojalá pudiera ir sin caminar menos 7 y como si pudiera controlar su dimensión apareció en aquella playa izuku qué buen servicio bueno es hora de ver qué hace este poder 10 izuku he cumplido mi sueño mientras estaba encima de un unicornio unicornio podrías vagarte izuku yo soy tu creador unicornio tu creador mi culo pateando a izuku directo al mar yo me voy 2 izuku mierne entro sal al ojo mientras se frotaba los ojos de estos salían varios caramelos o por la tanga de mi abuela caramalos tragándose todo sin ni siquiera abrir los envoltorios menos 2 izuku alzó su dedo a la altura de su frente del cual se se dobló como si fuera la tapa de una caja después de eso salió un reloj de bolsillo apuntando lo tarde que era izuku mamá me va a matar lo único que ahora le tenía miedo izuku era su madre